Buenas tardes, me uno a las palabras del Presidente Piñera de felicitar a los ministros y a los equipos de trabajo por el éxito de este encuentro de Gabinete Binacional Perú-Chile. Y efectivamente es un resultado exitoso porque de los 162 compromisos que asumimos hace un año en Santiago de Chile, están cumplidos completamente 149 y hay 13 que están en proceso. ¿Y cómo se logra ello? No solamente con una reunión anual, no solamente en espacio de horas, sino es a través de un trabajo perseverante que realizan los sectores a lo largo de todo este año que hemos trabajado. Yo por eso lo felicito porque adicionalmente a ello hoy se han renovado esos compromisos con 160 adicionales y estoy seguro que se pondrá el mismo esfuerzo para cumplirlos porque el cumplimiento de un compromiso significa la mejora de algún servicio, significa la preparación como gobierno, como Estado en dar mejores facilidades a la población, significa ratificar nuestros principios y valores de defensa a la democracia, a las libertades, a los derechos humanos en las cuales coincidimos. También significa poner el esfuerzo para a través de mejores y mayores inversiones generar posibilidades de desarrollo a las poblaciones de Perú y de Chile. En consecuencia hay trabajos que estamos realizando de manera independiente cada país, pero hay trabajos que lo hacemos en conjunto para generar la sinergia necesaria para tener resultados mucho más satisfactorios para los dos países. Esta práctica de los gabinetes binacionales solamente tiene tres años y sin embargo vemos los excelentes resultados que vamos alcanzando. Así que vamos a continuar trabajando en esta política de una mirada a futuro común en la cual tenemos muchos aspectos de coincidencia con el hermano país de Chile y que el esfuerzo que hoy realizamos se traduzca de manera real y efectiva en mejores condiciones de vida para la población de ambos países. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.